Vamos a hacer 13 entre 2. ¿Qué tienes que hacer para dividir 13 entre 2? Muy bien. Muy bien. 6 por 2, 2. Y luego queda... ¿Tú lo escribes aquí? ¿Tú lo escribes o no? ¿Sí o no? ¿Qué? ¿Lo escribes aquí o no? Y luego lo resto. ¿Y de 12 a 13 cuánto va? De 12 a 13 va... 1. Muy bien. Ahora... Allí vimos que las divisiones tenían término, ¿vale? Este era el dividendo... ¿Cómo se llamaba esto? División. Bien. Este. Cociente. Bien. ¿Y este? Este. Bien. Pues es una regla para comprobar la división. La regla es... Si tú multiplicas el divisor por el cociente y le sumas el resto, te da el dividendo. Divisor... Lo voy a escribir. Dividendo es igual al divisor por el cociente más el resto. Aquí el divisor es 2 y el cociente es 6. ¿Cuánto es 2 por 6? 1 por 10. 12. Y si le sumo el resto, que es 1, ¿cuánto es? 12 más 1. 12 más 1. Fíjate que 13 es el dividendo. Entonces está bien eso. ¿Vale? Otra. 14 entre 3. ¿A cuánto cabe? ¿A qué? 3... 3 por... 3 por 4... 3 por 4. ¿Cuánto es 3 por 4? 3... 3 por 4... Ah, 3 por 4. 3 por 4. 3 por 4. 3 por 4. 12. Y de 12 a 14, ¿cuánto más? ¿Cómo? 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 2. 2. Ahora fíjate que es que yo multiplico. El divisor por el cociente, ¿cuánto es? 3 por 4, ¿cuánto es? 2. 2. Y si a 12 le sumo 2, ¿cuánto me das? 2. 2. 2. 2. 4. 5. 5. 6. 8. 8. 8. 8. 9. 10. 9. 10.